Hola a todos, seguimos aquí en Terraria Estamos, esta vez ya He conseguido unos cuantos materiales nuevos Y sobre todo tengo aquí Donde está, esto El lingote de Palladio, con el lingote de Palladio Vamos a crear la motosierra De Palladio, para poder Ya, y ahora si Nos olvidamos De nuestro De nuestro amigo aquí, este El tiburón El tiburón que es echador Vale, entonces ya con esto Vamos aquí, la motosierra de Palladio Tiene 75 potencia de hacha Va perfecto, potencia de hacha Potencia de hacha, si, y retrocesivo Que, ah, que he hecho No, todavía no nos podemos, va, le acabo De cagar Esto es para hacha, claro, y yo lo que necesitaba Era El pico, que el pico era creo que Con 18 Si no me equivoco, vale, necesito conseguir 18 Más de De Palladio, pero bueno, ya Hacia lo tanto he conseguido un pico Mejor, ya me he quedado sorprendido Digo, por qué Eh, que vendría Estando por aquí, está hecha Lo vamos a vender Todo lo que, lo que no nos funcione Lo vamos a vender Y la verdad que Este capítulo Va a ser en cachos Es porque ahora mismo Lo que tengo que hacer Es, vale Yo creí que Que ya esta Era valía para picar Pero todavía no puedo picar Entonces conseguir Palladio Me está saliendo muy difícil Por Porque se ha creado poco en el mundo La verdad Se ha creado poco Palladio Bueno Poco Palladio no Eh Aparte de que no lo encuentro fácilmente No sé si se ha creado poco o no Eh Lo difícil de esto Es que no tengo ¿Cómo es esto? No tengo La equipación suficiente Y me están reventando la boca Entonces Tengo que ir a Vamos a ir a mirar ahora un poco A ver si encuentro algo más Y Cortaré por ahí Y ya cuando tenga Todos los lingotes necesarios Eh Cuando tenga Si cuando tenga los lingotes necesarios Pues volveremos a A seguir grabando ya Iremos a Porque he encontrado Los Eh Los otros materiales A ver Veis Aquí me salen Empiezan a salir bichos Como todo esto es corrupción y tal Empiezan a salir bichos Y me empiezan a partir La boca Entonces Entonces Ya como estando en el hard mode El daño es Pues que Vamos Es exagerado Eh Muero mucho Por aquí veréis Si Si os fijáis Creo Tenéis que ver Un montón de tumbas mías Un montón de 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 veces que he muerto Así que por eso Tampoco lo he estado grabando Lo he estado haciendo fuera de cámara Y justo pues Ya tenía 14 Pero lo habéis visto Me he conseguido El 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 Hacha En vez He construido El H en vez de Creí que con 14 Ya Como no me fijé No mire el nombre Entonces Ahora el Como es Si ahora el reto de nuevo Es volver a buscar A buscar paladio Que se parece un poquito Al A esto que es Que no está Aquí que se parece un poco Al cobre Entonces Tengo que ir buscando Buscando Le he conseguido los 14 Después de casi una hora De juego Y Creo que tenía 14 O no sé cuántos tenía La verdad que no sé cuántos tenía Y que los he gastado ahí Entonces ahora me toca Y volver a seguir buscando No No sé qué tal Qué tal mirar el viaje O sea que por eso Voy a cortar esta parte Mirad aquí ya tengo mi trill Esto es mi trill Pero claro Como no tengo el pico Que lo corta Porque tengo que ir Consiguiendo Los materiales Cada vez más fuertes Para Para ir consiguiendo Para poder picar Los materiales estos Al mitrill Cuando tenga el de No sé si es el de Adamantita Lo que me salió después Es que no tengo claro Lo que me salió Porque Estoy grabando Después de varios días Entonces Vamos a dejarlo por aquí Ya veis Estoy buscando Por aquí he venido Tengo todo buscado Y básicamente es eso Ponerme Ah Eh Qué pasa Ah Tengo confusión O que sí Tenía confusión Creo O tenía algo Entonces eso Cuando ya encuentre Los materiales Que necesito Ese cofre No es un cofre Eh Lo sabía Lo sabía Como no era un cofre Me parecía raro Digo que hace eso ahí A ver Vamos a ver Dónde es que hay Uff Aquí me parece que Tengo pelea Venga Muere Muere Tú también Me van a reventar la boca Es que me van a reventar la boca Estos Vale Es que ni la espada está Aunque eso de ahí Que sea cofre o paladio Vamos a ver Rógicamente Vale Es cobre Digamos Cofre Digo No nos vamos a poner Ni a pegarnos Con nadie Ni nada Que no quiero que me Veis Me regreso a casa Uff He regresado a casa Porque mirad Me han dejado Con nada En Cuanto me he quedado Dejado Con un corazón y medio Si sigo por ahí Pues me iban a reventar Igualmente Así que nada Cuando ya esté El vídeo De nuevo Pues cuando ya tengan Los materiales Vuelvo a grabar He conseguido el espejo No sé si se vio en el anterior Porque ya digo Llevo un par de tres días Sin grabar Entonces básicamente Eso voy a conseguir Los materiales Y cuando ya tenga Los materiales Porque me estoy muriendo mucho No lo voy a grabar Habéis visto En nada me revientan la boca Entonces cuando consiga Los materiales Seguimos adelante Así que Ahora nos vemos Es hora a todos Seguimos aquí Ya Como veis El vídeo está en dos partes Porque he tenido que parar Para grabar He estado mirando Y he conseguido Por fin Por fin He conseguido El material suficiente Que necesitábamos Lo tenemos aquí El lingote de paladio Y ahora con esto Si no me equivoco Si no me vuelvo a equivocar Como antes Aquí En Dónde Dónde Es esto No Repetidor De paladio Esto no Pica de paladio Tiene Cuerpo a cuerpo No No Espada de paladio Cuanto me da Cuarenta y tres De daño Espada de cactus No me hace falta De momento Dónde está Aquí No Espadas Vamos a picos Pico No Hacha Y aquí Pico Pico de paladio 130 de potencia De pico Catorce de cuerpo A cuerpo Cuerpo a cuerpo Vale Tenemos ya El pico de paladio Ahora si Cambiamos esto Por esto Y a este Le ponemos aquí Vale Perfecto Ahora guardamos El pico tiburón Ahora si Por fin No como antes Que me equivoqué Vale Y ahora si Ya vamos A coger El material Que nos deje Con esto Porque ya lo tengo Como he estado buscando He estado investigando Mayormente ya lo tengo Localizado A ver si conseguimos Los materiales Estos necesarios Y Vamos a ver Vamos a ver Donde tengo que caer Tengo que estar Concentrado Aquí se cayó todo Es verdad Cayó un poco de agua Y como veis Pues ya La he liado La he liado Como siempre Vamos aquí Con esto Va Aquí me quedo Pilla un poco Como veis Empiezan a salir Bichos de todos los lados De todas las partes Del infierno De todo Así que vamos a matarlos Este me tiene que soltar Unas cuantas bombas No me ha dejado bombas Y esto Uff Ahí casi Casi me da Vale Cuidado Este es un cabrón Esa movida Es una cabrona Y este también Este es otro cabrón Voy a tener que regresar A casa Si no Se van Me voy Veis O sea Ahora mismo Lo complicado es esto Vamos a poner aquí el dinero Que voy guardando poco a poco Que después Remodelarme Me va a salir Por un ojo de la cara Y Mientras caemos Nos tomamos una poción Y bajamos de nuevo Ahí No tenía que Creo que me he parado muy pronto No tenía que haberme parado muy pronto Para que no me salgan tantos bichos Y así poder picar El material Que lo tengo ya ahí Descubierto Vamos Así que Ya cuando consigamos Lo suficiente de ese Cambiamos de pico Y cambiamos de armadura La armadura ahora mismo No me la ha cambiado Pues por no estar ahí Buscando para Dios Como loco Ni nada de eso Y de hecho Creo que es por aquí Si no me equivoco A ver Vamos a ver Donde estamos Aquí es Aquí es Aquí lo tenía localizado Ahí está Esto es ¿Ya me deja picarlo? No ¿Y por qué no me deja picarlo? Eh Bueno Perdonad Pues ya habéis visto No me deja picarlo otro Pero aquí Esto me tiene que dejar picarlo Si no me equivoco Vale Mitril Me deja picarlo El mitril Vale Entonces ya lo tengo localizado Por ahí Entonces el mineral más fuerte Es este que no me deja picarlo El rojo Que creo que es Eh A ver Vamos a ver A ver si estos mueren Con una De estas Eh Ahí No No les hago mucho daño Menos mal que no pueden pasar Pero mirad Es que estos bichos Me revientan Literalmente Me revientan A ver Vámonos por aquí Vamos a conseguir Todo el mitril Que tengamos por ahí Eh Localizado Que ya creo que lo localicé Unos cuantos Entonces ya cuando Tengamos algo ¿Cuántos tenemos ahora mismo? Nueve O sea Hemos conseguido nueve ¿Veis? Y es que estos bichos Sobre todo estos bichos Estos bichos son los más cabrones El rayo ese que lanza Este es donde estés Trapasa y todo Y Y te revienta Entonces lo que tenemos que hacer Es con el mitril Eh Conseguir el Hasta el horno de mitril Y Veis Ya viene por aquí otro Si es que los bichos aquí Van a estar tocando los cojones siempre Entonces ya cuando consigamos Todo lo del mitril Ahora si ya Ya con este pico Pues ya podéis ver Como voy a A conseguir los materiales Lo de antes no grababa Por eso Porque Como no sabía Que material necesitaba Para Me picar X material Porque ya no me acuerdo La verdad No estaba mirando nada Veis Este ya ha caído Y aquí tengo un poquito más Creo Si no me equivoco Por aquí hay más Eh Mitril de este A ver Venga Venga Vamos por aquí Pues aquí no está Creo No No, no Ahí está Ahí está Ya lo he visto Aquí tenemos Una veta muy grande Como veis Eh Sí Sí Aquí está Vale Vamos a picar Vamos a picar Todo Eh Antorchas no tengo Mirad 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 Que bien pica Ahora todo Vale Ponemos esta aquí Vale Vamos a picar Vamos a picar ahí Rápidamente Aunque piquemos No piquemos ordenadamente Eso sí Dale Tenemos esto Vamos a matar a estos Y no No sé si tenía algo más Por aquí guardado Cuántos tendré ahora mismo Eh Tengo Se puede colocar Treinta y algo De hecho Necesitaría hacer ahora mismo El horno El horno de Mitril Que si no me equivoco Eh O el Junkera No sé No sé lo que tengo que hacer ahora mismo Pero tengo que conseguir un montón de Mitril Ahí está un gusano Aquí Como veis Esto va 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 Jodidamente Chungo Una espada O sea Cuando ya tenga la armadura de esas Ya puedo estar Un poco Un poco Seguro En el Hard Mode Porque si no Me empiezan a reventar Como quieren Y Tampoco es plan O sea Eso de salir de casa Y al minuto está reventado Pues no me gusta Por eso Lo primero que hice Pues fue buscar Los materiales Para que tampoco Esté grabando Y esté muriendo Y esté tendrían que ir A tal sitio Y a tal sitio Para Para volver a conseguir mis cosas Vamos a hacer Unas cuantas antorchas ¿Dónde estás? Aquí Vale Le he dado mal Esto no Vale Esto sí Me he puesto confusión Así que mejor Vamos a cambiar Esto por Estas Vale Aquí ya está Tenemos antorchitas A ver Que hay por aquí Si es que Esto no lo he mirado mucho No está puesto Ninguna antorcha Vamos a poner antorcha Sobre todo Para tener señalizado Que hemos pasado por aquí Y que ya lo hemos controlado Aquí tenemos un poco más De material De este De este De este Que no podemos picar todavía Y hay un corazón Aquí hay Aquí hay dos materiales juntos A ver Es que la puta Es esa Que había un poco Saltares Y me salieron Me salieron Un poco materiales Es que Yo siempre he jugado En mapas Los mapas En el que jugaba Eran grandes Este es mediano Y se nota Se nota No me gusta tanto O sea Porque Por ejemplo La corrupción Han salido pocas Que más Me ha muerto Me ha muerto Inevitable No podía morir Aquí sin estar preparado Es que Ya lo habéis visto No estás preparado Y te mueres Te mueres sin nada Lo que quería que veáis Es eso Ahora si Al ser hard mode Pues sube la dificultad A ver Cuanto dinero He podido conseguir Nada Prácticamente nada Y todo se ha quedado ahí Se me ha caído O sea que Imaginaros De hecho Vamos a volver a bajar Vamos a intentar Buscar un poco más de De Mitril No me puse a mirar Lo que podía hacer con él Con él Con él Pero bueno Da igual Ahora cuando volvamos Ya lo miramos Si volvemos a morir Eh Ahí había algo Si No Esto es Esto simplemente Vale Que lo vi Lo vi así medio verdoso Pero no No era nada Así que vamos Vamos tranquilamente Veis Ya están los bichos O sea ya aparecen los bichos Y te empiezan a reventar Que es lo que Me cabrea No respetan nada Macho A ver Vamos a ver Que tenemos por aquí Nada 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 Vamos de aquí Vamos de aquí Que empiezan a salir Estos capullos Y no tengan paz La corrupción Hombre La corrupción Esta se está extendiendo Y como se está extendiendo Pues Los materiales Veis Se ven más fáciles De la simple vista No No están tan Tan tapados Se podría decir Y es un poquito más fácil De conseguirlos O de verlos Mayormente de verlos Porque de conseguirlos Ya habéis visto que no Y aquí no tenemos Nada Vale Vamos a seguir bajando Por aquí Nos tomamos una poción Por si acaso Por si nos caen varios Hay un pen Un slime De estos rojos Creo No Si Un slime Carmesí Carmesí La corrupción Carmesí Esta Un bicho de esos No Me piro No quiero saber Nada de ese capullo Vamos por aquí Pero por aquí No podemos irnos Así que Tu que Tu que Muerto Cayó Las monedas Encima A la lava Cuando caen Las monedas A la lava Yo creo que ya no se pueden Recuperar Algún material Que otros Si Pero las Las monedas Ninguna Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Mira ya que podemos Picar súper rápido Vamos yendo Tranquilamente No tenemos ningún problema Y este Y este capítulo Va a ser de Investigación Mayormente De exploración Y investigar Que es lo que Necesitamos Para Para picar todo Vamos bien por aquí Aquí ha caído algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí hay algo Pero no me deja Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me voy a morir Me va a morir Y me voy a tener que regresar A casa Porque estos capullos Me van a reventar Como me toquen de nuevo Así que Vamos por aquí No hay mi tri Por aquí Tampoco No Estos capullos Me están siguiendo demasiado Las hermanas Estas que vuelan No me gustan nada A ver ¿Qué más hay por aquí? Aquí arriba No hay nada Vale Como veis Sobre todo Hay que ir ahí Investigando Y viendo dónde están Los materiales Y picando justo ahí Aquí Ah vale Por aquí es por donde me morí Uff 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 Hay cuantos bichos hay Vale Pues sí por aquí Creo que es donde me morí Si no me equivoco Vale Tú fuera Y tú fuera Vale Cojamos las moneditas Ya os digo Las monedas ahora sí Son lo más importante Cuando empiece a tener cosas No No me dejo quitarlas No sé por qué Vale Que más Que más Que más Que más Que más Que más Mayormente No No estoy Aquí Aquí Arañas No 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 Aquí me va a salir Un huevo de arañas Sí Lo sabía Lo sabía Lo sabía Y aquí he muerto Más de una vez Me miro Me miro Estoy vivo de milagro Estoy vivo de milagro No sé cómo he caído ahí Y de hecho Vamos De hecho Ahora vamos A mirar por otro lado Lo del Mitril Porque Esa zona Es zona de conflicto Se podría decir Vamos a tomarnos una Y una de estas El pack time Me ayuda un montón Me da más 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 defensa Te da más ataque O sea que Te dan creo que también Más velocidad O sea que no No está nada mal Tomarse uno de esos Y aquí los bichos De la corrupción Pues tenerles cuidado Ya habéis visto aquí Te descuidas Y te mueres Como no me vas preparado Esto como al principio Sobre todo Al principio Si no vas preparado Pues lo que pasa Es que Te mueres Te mueres Así de claro No hay ningún problema Con eso A ver que tenemos aquí Nada 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 Vale por aquí Hemos bajado Ya alguna vez Creo Vale Aquí tenemos esto Y ahora como tenemos El pico Sin miedo Vamos para abajo Vamos para abajo Porque Porque picamos rápido Mayormente El pico La mejora del pico Es Esto es Terraria Y lo que me enganchó A mi fue eso Que si vas consiguiendo Mejores cosas Si vas consiguiendo tal El reto es conseguirlo Conseguirlo Intentar conseguirlo Intentar ver Lo que te falta Lo que necesitas Y lo vas y lo consigues Y ya Ese es el reto Por eso me gustó Terraria Es como Joder me faltaba esto Al principio Cuando me enganché Me pegué una enganchada Yo creo que de De mes y pico Pero Ah me falta esto Tal Tenía que hacerlo Me falta esto Y te pones con la wiki A buscar Y esa es la cosa Que te engancha De Terraria Y por aquí No estoy encontrando nada Así que creo que Nos vamos a ir a la casa Bueno ya que estoy Voy a picar esto Que aquí he visto algo Esto es A ver Vamos a ver Aquí tengo muchas cosas Pero eso no es nada De lo que Paladio Ah mira Paladio 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 Ya que se está pillo Paladio Ahora que se pica Súper rápido Vale Tengo un poquito más De paladio A ver si me puedo hacer Alguna arma O algo Mirad El limo aquí Cae Cae que da gusto El limo Y aquí creo que hay una Si Aquí está Una zona O el bioma De las setas brillantes Si aquí está Y no 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 Cuidado contigo Cuidado contigo Quémate Ahí Se quemó Vale Ya la espada esta También está quedando No obsoleta del todo Pero si medio obsoleta No les hago El daño Que necesitaría hacerles Voy a coger Alguna semilla De esto Pero claro No tengo No tengo hueco En el inventario No tengo nada Y me están reventando Estos capullos Vale Venga Mente para acá Mente para acá tú A ver Veis O sea es que me revientan Me revientan No tengo Y eso que se supone Que estoy ahí Va Debería venir Con Con pociones De estas De De como Vale Vale este Este bicho Es fácil Vale Este bicho Vamos a tirar algo por aquí No Vamos a tener que irnos El zafiro le pillado Sí Vale El zafiro le pillado Vale Aquí estamos Uf Un corazón por ahí Y me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Recupérate por Dios Recupérate Recupérate Ahí Tengo Antorchas No tengo nada Esto que es Lo que de piedra Si lo quitamos Hacemos unas cuantas De estas Lo cambiamos Por esto Y ya tenemos Antorchitas Venga Dime A ver si Ah Of He conseguido Ah Bien Bien Una casita De estas A ver que hay por aquí Venga Dime que hay algo Interesante Botas Pociones Invocar un ojo Vale Vamos a dejar Esto por aquí De momento Este no No lo vamos a llevar Ya lo tenemos Localizado O sea que ya lo dejamos Por aquí Aquí hay bichos De estos Que no me gustan Nada Tengo rota La armadura Que también Eso me bajó Un huevo De defensa Que no se Contra defensa Tendrá ahora mismo Vamos a tirar Esto Y vamos a ponernos Esto Vale Ahí mueren Rápido Ese capullo Como hay agua Pues está subiendo El cabrón A ver que hay aquí Esto No hay por aquí Mitril ¿No? Compañeritos No me podéis Dar información No Son unos capullos Vale ¿Qué hay aquí? Nada 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 tampoco Aquí tampoco Vale Ya está Esto investigado Lo vamos investigando Así fácilmente Y sobre todo Lo de picar Ya no es una Ya no da pereza Se podría decir Ya no Ya no es un coñazo Porque Como veis Vale Vámonos para casa Vamos a Para casa Vamos a ver Cuanto Mitril necesitamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que estás aquí Aquí Vale Vamos a verte Vale Ese bug de ahí No sé por qué Le ha salido al juego Ese bug Pero ahí lo tengo Vale Necesitamos Con esto Con esto Ladrillo de mitril ¿No? El lingote de mitril Lo puedo hacer Ahí Todavía no me da para nada Y ya está ¿No? O sea Solo necesito El lingote Vale Vamos a hacer los lingotes Vente para acá Vente para acá Vamos a Vamos a guardar Todo lo que nos deje guardar Como hemos cogido Varias cosas No sé si nos dejará Guardar algo No 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 nos deja guardar nada A ver aquí Vale Esto para tirar Ya tenemos Pua Tenemos un típico de eso 99 de telarañas O sea que Flipar A ver Vale Ahora si ya hemos guardado Unas cuantas cosas Vamos a ver Con esto Nos da para hacer 7 Vale Ahora vamos a preguntar Con esto que podemos hacer Y ya aquí lo dejamos Ya Yo como os dije Esto es de información Y el boca ese No me gusta nada Creación Voy a tener que ir a matarte Para que Para que Reaparezcas en otro lado Yunque de mitril Podemos hacer un yunque El arma Cuando ya tengamos El yunque de mitril Pues podemos hacer Las demás armas Si Ahora mismo necesitamos El yunque lo primero Si no No podemos hacer nada más O sea que necesitamos Mitril suficiente Para el yunque Y después del yunque Ya las demás armas Así que Espero que os haya gustado Este vídeo Ha sido cortito He tardado un par de días Pero porque he estado ahí Con problemas De tiempo Y de trabajo Y tal Y nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Seguirme apoyando Con likes Si es la primera vez Que lo veis Suscribirse Y en los comentarios Como siempre digo Dejo mi enlace a Twitter Que por ahí estoy Saltando alguna cosilla De humor Para que nos regamos un poco Y nada Pues lo dicho Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!